Te vengo a ver, no importará pasar vos Todo por verte campeón Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol La música, el himno de la Liga de Campeones Que se une a la... Aquaire, dos titulares indiscutibles que están de Senado Ni en sus clubes, ni en el Dortmund, ni ahora en el United Ni tampoco con la selección, donde no fue indiscutible Ni mucho menos en la Eurocopa Ha dado todavía... Este ataque del submarino tenía claro Emery Que quería que fuera su refuerzo para el volante izquierdo Ahí ha pinchado en hueso Lleidon Sancho Se ha topado con un futbolista que está... ...Villareal en este arranque de temporada Es verdad que ha sido un arranque un tanto atípico Ha tenido que... Que buena la apertura de Tien Capu Jeremy Pino que deja para Juan Foy Se vuelve a ofrecer Raúl Albiol y a un Pau Torres que está creciendo a su sombra Al final qué importante es eso, ¿no? Un futbolista que... Veremos qué ocurre en el día de hoy Cristiano, Juan Foy, no puede quitar la pelota Ahora sí, que hay menos gente Y también empequeñecemos el estadio Algunos viendo jugar al Villareal Pensarían que está jugando como lo que... Desde la frontal muy buena posición de remate Y ha tirado fuera Ocho remates ya del Villareal Tres a puerta Una obra, ¿no? En este abarrotado el trazo Les hemos visto, les hemos visto en la previa apenas Un poquito del área Y Foy le va a salir hacia el lado izquierdo Y lo aprovecha Sancho Pero que el futbolista ha pasado de ser... Bruno Fernández El regate es esplendoroso El disparo de Bruno Fernández Se atasca la pelota Otra vez con Foy de por medio Casi 35 del primer periodo Parece que el United empieza a encontrar un poquito más de balón Sergio Asenjo defendiendo la meta del submarino Esta temporada parece que ha quedado relegado a la Copa Y que Merit Oro y Jero Rulli en su segunda temporada Se ha ganado el puesto a defender la portería del submarino Es el Villareal Vamos a ver cómo se resuelve esto Porque se han roto los dos equipos También se han roto Qué pedazo de estadio Pero para un técnico como Emery Tenerle ahí en tres metros cuadrados Tiene que ser una tortura Minúscula, minúscula Para él que va paso adelante, paso atrás Pero es que si da dos Se mete directamente en el terreno de Pau Un desmarque Y cuando bajó la cabeza Yere Mipino no fue Y bueno Ya lo perdiste de vista Y... Sí Sí, sí La sacó muy bien Pau Con mucha personalidad Y luego Jero Mipino recortó Que se revuelve rápido Y juega para Jadon Sancho Dos hombres sobre él Difícil que escape Qué bueno Foyt Lo vuelvo a repetir Soy pesadísimo Pero me parece que... Ahí va Sancho Ahí va Foyt Foyt que una vez más El jugador del United Pelota que va de derecha a izquierda Hacia Sancho Sancho recogió el balón Que habita en Suiza Foyt Foyt lo va a intentar Y... En el sitio correcto El jefe de las operaciones de medio campo Parejo dando salida A Juan Foyt Se desata el argentino Que mete un balón largo Vamos a ver quién llega Aunque... Esto decirlo después del gol Suena un poco extraño Que está mucho más pendiente Lindelof De ayudar a... El centrocampista no llega Así que está obligado El central a salir Pero claro Sí es esta opinión Foyt Foyt Enriesga el Villarreal A Sancho Engaña a Jeremy Pino A Telles Quiere tirarle Haciendo mucho daño A la lot Foyt Estamos en un panorama Que se nos hace Muy familiar Este marcador de empate A uno Sigue Juan Foyt Juan Foyt que generó Ahí un... Neutralizaba a Edinson Cavani Hoy como dices No habrá tanda de penaltis Lo que de momento se repite Estrategia El United Un balón de Greenwood Había recibido de Telles El Cácer y Albiol Dos jugadores muy importantes Va a llegar mermado Claramente el Villarreal Al compromiso De Liga Santander Frente al apuntamiento Edinson Cavani Y Nemanja Matic Pero esperemos todavía El cambio aún Para correr con la pelota Ahora puede disfrutar Sí, ahora es Toque Que se desvinculó El Real Betis Incorporado Para reforzar La línea defensiva Todavía para ganar el partido Y para sorprender a la contra Pero ahora mismo Parece más cerca El Manchester United Así que igual Decía una toma de matrícula De McTominay Se quedó en nada ¿No? Quedó en nada Quedó en nada En esa acción Foyt Tres compañeros más Por el lado izquierdo Peña deja para el argentino Foyt Que está para lo que haga falta Polivalente Díaz Se quiere girar Cuando viene el centro Desde la banda Tanto Cavani Como es Ronald Un partido Al final Todo eso lo habrá vivido En distintas plantillas Siempre hay uno Que la pelota no le quema Y que parece que la situación No va con él Qué buen balón ahora Contra uno Rompe hacia afuera Sirve el centro Toca Díaz El balón Que vamos a ver Cómo lo acaba Foyt Estrellando la pelota Concentración a los suyos Cuidado Cavani Cavani quiere irse De momento no lo consigue Regreso El número 136 En la Champions Se acabó ¡Suscríbete al canal!